Osea primero, la volvemos mierda y ya después hablamos por el chistoso ¡Ay! Me rica tan chistoso ¿Qué piro tan feo? Hablamos No sé nada sobre el incidente ¿Qué incidente? ¿El de mi polla en tu frente? El de mi polla en tu frente Alguien sigue llegando a la mierda pero es tan explosante que lo atiro Si quieres saber sobre el incidente deberías preguntarle a los residentes cercanos A probar la moto en el carro